Hola, bienvenido a Maquillando al Personaje. Mi nombre es Okairi y te agradezco mucho que estés viendo este vídeo. Hoy hablaremos sobre Reina de Corazones, La Corona, volumen 1, de Colin Wakes. Por favor, comencemos. Como en cada ocasión, empezaremos hablando un poco sobre la autora. Es de Denver, Colorado, en Estados Unidos, y estudió la licenciatura en Literatura Inglesa y Escritura Creativa en Brocksville, Nueva York. Si tuvieras interés en conocer un poco más a fondo la personalidad divertida de esta escritora, te estaré dejando su biografía escrita por ella en su página web en la cajita de la descripción. En breve, trabajó cinco años como florista de bodas hasta que se atrevió a ser autora. Su primera novela fue Ellie de Bloom, que sería el inicio de una serie. Continuó con esta trilogía, Reina de Corazones, cuyo primer volumen fue este, La Corona, del que hablaremos en un momento. Y le gusta eso, tomar cuentos de fantasía y reescribirlos a su modo, vistos desde otra perspectiva. Lo digo porque, además de este, que está inspirado en Alice en el País de las Maravillas, tiene otra trilogía basada en Peter Pan, pero protagonizada por Wendy Darling, la protagonista femenina de la historia original. Estaré dejando sus redes sociales porque me parece que es una autora muy activa en la cajita de la descripción. Sobre el libro, es el primero de una trilogía que se basa en la historia de la villana de Alice en el País de las Maravillas, La Reina de Corazones. En este caso, muestra a una protagonista humana que no le quedó de otra más que fortalecer su carácter para enfrentarse a un mundo competido, del que de otro modo no hubiera salido bien librada. Aquí se explica que la orilló a ser la mala del cuento, literal. Elegí hablar de este libro, es una relectura, porque me parecía que iba muy acorde al desafío de septiembre, que fue Fusión. Si es la primera vez que ves un vídeo mío, lo estoy poniendo al día con el reto de lectura 2019 del blog de sojandolibros.com. También te estaré dejando el enlace en la cajita de la descripción, pero tuvieron un reto que estaba inspirado en los superpoderes, y cada mes era un superpoder distinto. En el caso de septiembre fue Fusión, y se trataba de leer un libro que estuviera inspirado o basado en otro. En este caso, parte del clásico de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, del que te estaré hablando en otro vídeo. De la portada que podemos decir, a mí me parece muy bonita, en forma de cartita o naipe, pero además, desde el eslogan, encontramos ya un libro muy apetecible, porque dice, el mal se está gestando en el País de las Maravillas. Nos anticipa que es una historia que antecede a la original, a la que conocemos. Luego, en contraportada, encontramos, no todo cuento de hadas tiene un final feliz. Y con esto, vaya que se anticipó, de verdad. Pero fue con esta oración, un reino con un negro secreto, que conquistó mi alma curiosa. Y chismosa también, todo hay que decirlo. El libro se publicó en 2014, y en México se imprimió con la editorial Selector en el 2015. Por supuesto, traduciéndose al español. Y antes de adentrarnos en materia, quiero mostrártelo un poquito, porque me parece que es una edición muy bonita. Esta línea de sangre en los capítulos me parece súper bonita. Y que las páginas traen un corazón sangrante. Creo que cuidar ese tipo de detalles es algo que nutre mucho visualmente tu experiencia como lector. Por lo menos a mí me resultan fascinantes. Y bueno, primero quiero compartirte que de este libro ya te había hablado, de forma tácita. Este es el libro por el que elijo, en lo posible, no leer sagas. Incluso ahora que me permití una relectura, me sigue pareciendo impresionante y bellísimo, pero muy frustrante a la vez. Al invitar a la continuación, no resuelve. Y aunque puedo entender que ese es el hilo conductor, no soy el tipo de personas que disfruta quedarse con la duda. Pero bueno, como te comento, eso ya te lo platiqué en otro video, en este, te lo estaré dejando también en la cajita de la descripción y en la tarjeta. Así que aquí solo fue un paréntesis. La trama va sobre Dina, la sucesora al trono de País de las Maravillas, como la futura reina de corazones. Y vemos a una princesa joven enfrentarse a su padre y a ese enemigo oculto y poderoso del que parece que todos saben, pero nadie habla. Y en cuanto más interés ella va adquiriendo, porque se va acercando su coronación, sobre qué es lo que pasa en su reino, más parece alejarse de la realidad. O sea, parece que va descubriendo literalmente laberintos que no solo no sabía que existía, sino que jamás se planteó que pudieran existir. Y por supuesto, como en toda historia de fantasía, cabe el amor. Pero en este caso, el amor no solo no es protagónico, sino que en cierto sentido, y aunque suene duro, se torna un estorbo para su camino al reinado. Es un libro complejo, con una historia muy compleja, que invita mucho a entender que los seres humanos no nacemos crueles, sino que el entorno nos endurece. Resuelve que la reina de corazones, que todos recordamos de Alicia en el País de las Maravillas, no es más que el resultado de una tragedia muy grande y un dolor fortísimo. La historia atrapa, es dinámica, los personajes tienen matices y además, como ya los conoces de otra historia, puedes identificarte o adentrarte más en sus emociones, porque ya los has visto actuar. En ese sentido, sí creería importante que antes de leer este, conozcas el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Y sobre esto, me gustó mucho su aportación en cuanto al porqué de la locura y el sobrenombre del sombrerero loco. Encuentro muy rico saber el origen que desencadena a los personajes. Y sobre todo, es algo que me fascina, porque tiene la enseñanza de que cada villano tiene su propio cuento donde el malvado es otro. ¿Qué cierto es eso, no? Todos somos héroe o villano, depende en la historia de quién. Por lo que vemos la historia de Dina, la entonces princesa de corazones, desde un enfoque distinto. Vamos conociendo su motivación y crecimiento personal con toda la ambigüedad que cabe en ese término. Por otra parte, algo que me conquistó fueron los detalles fantásticos de la vestimenta o caracterización de los personajes. Sin duda, Colin, la autora, tiene una creatividad inmensa y una imaginación muy nutrida. La historia está contada en tercera persona y tiene acercamientos interesantes a lo que va pensando nuestra protagonista, algo acentuado, por ejemplo, en la verdad colectiva, lo que todos dan por hecho. Ese juicio intrínseco me pareció muy bueno. El que revele que todo lo que conocemos como seguro realmente no lo es si no vemos lo que hay tras el telón. Entonces, bajo su pluma, Colin va dejando pistas que alimentan la crudeza del relato. Te quiero compartir una frase que creo que encierra la motivación del carácter de la reina de corazones y de la mayoría de las personas que tienen cargos gerenciales. Comprendió de una vez por todas lo que significa ser un líder. El líder debe estar dispuesto más mínimo gesto de intimidad. El líder es la cabeza que proyecta las más altas esperanzas y oculta en lo profundo los más bajos miedos. ¿Qué importante es eso? Nosotros, las sociedades modernas, nos componemos por comunidades y cada comunidad tiene sus líderes. Si no creyéramos en cualquier tipo de líder, porque incluso si nos creemos autónomos y decimos yo soy mi líder, estás creyendo en un líder, en ti. A lo que voy es, qué importante ver que todo tiene una razón de ser. Que no simplemente un día amaneció y dijo, ay, hoy quiero ser la más ruda. Fue el papel que le tocó jugar y por tanto tenía que representarlo de la forma más digna posible. Por lo menos así lo interpreto yo. En conclusión, es un libro emocionante, oscuro y que desafía la dulzura de aquel en el que se inspiró. Sinceramente, me despertó de nuevo la cosquilla por saber qué pasó después. Y no sé si quisiera leerlo ahora que la trilogía ya está completa. Pero de hacerlo, tendría que hacerlo seguido. O sea, leer el 2 y enseguida el 3, porque supongo que en el segundo me pasaría lo mismo que con este. No me resolvería hasta llegar al 3. No lo sé, no lo decido aún, te lo compartiré. Y pues sí, creo que esa es la única cosa que considero lamentable de este libro. El sabor amargo de la no resolución. En nada. Pero tratándose de una saga que probablemente desde el principio haya sido gestada bajo esa idea de que iba a ser una trilogía, es comprensible. Sin embargo, mantengo mi postura en cuanto a que no soy fan de las sagas, pero sin duda es un libro fantástico. Aunque nuevo año, nuevos retos, y me estoy planteando leer más. Y sí me gustaría leer como que una historia más larga, pero tendré que ser rigurosamente una que ya esté terminada. También me encantaría que tú me compartas cuáles son tus retos literarios para este 2020. Y por cierto, feliz año. Deseo que todos tus sueños se materialicen y que sea un año súper productivo y súper feliz y súper dinámico. Un súper año. Y con eso creo que concluimos este vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Mi nombre es Okairi. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales. En todas estoy como Okairi M. Por allá te espero. Y si es la primera vez que ves mi canal, bienvenido. Y muchas gracias por venir. Normalmente aquí hablamos de libros, de maquillaje o de ambos. Te invito a que si te gustó le des like, te suscribas y lo compartas con personas que creas que este contenido les puede interesar. Y ahora sí, sin más para agregar, si me estás viendo de día, ten un maravilloso día. Y si me estás viendo de noche, dulces y esponja de tus sueños. Bye.